Solo pido que me traten con respeto, eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das, eso recibe, no me busquen, no se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido, solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido, y bendito sea mi Dios, sigo al cien Padre, si te le agradezco los consejos, pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carta llena, yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que...